Pero muy buenas, ¿cómo estamos? Tenemos la suerte, ahora sí, estoy... Qué bien me siento con ese aire cordillerano, ¿no? Tenemos la suerte de tenerlo a Mauricio Lucero y Janel Ríos, su esposa, que solidarios han puesto un merendero en Villatuel, en el maravilloso lugar de este país, tan icónico, después vamos a hablar nosotros un poco de Villatuel, lo que significa esa energía tan poderosa y positiva que tiene. ¿Cómo están, Mauricio? ¿Cómo están, Janel? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, un placer que estén con nosotros y poder escucharlos contar la historia que vamos a hablar ahora, que es actual, y que tiene que ver con el pueblo y lo que están haciendo allá. ¿Por qué no nos cuentan un poco lo que están haciendo allá? Bueno, nosotros esto lo comenzamos el día 5 de agosto, viendo la necesidad que hay en el pueblo, ¿no? La gente... Yo tomando mate con mi señora en la mañana, le comenté a ella qué le parecía si poníamos un merendero. Bueno, yo me anoté al IFE, porque soy desempleado. Bueno, ya habíamos podido pagarle unas cositas que debíamos ahí mismo, y nos quedaba un restito. Entonces, bueno, ella nos dijo que... Me dijo que, por supuesto que sí, que lo pusiéramos acá mismo en la casa donde alquilamos. Con lo que nos quedaba del IFE, compramos leche, bueno, suscoa y algunas tortitas, y bueno, más leche que teníamos de lo que le dan en la salita al nene nuestro, porque él toma teta todavía. Entonces sumamos esa leche y bueno, y arrancamos. El primer día ya teníamos, vinieron 21 niños. Y así, con la ayuda de la gente del pueblo, empezamos a recibir lo que es leche, dulce, bueno, todo referido a la merienda. Y una panadería local que es la que nos dona las tortitas y las facturas hasta el día de hoy. Se han ido sumando niños con el pasar del tiempo y ya tenemos 46 niños. Que vienen de lunes a lunes, porque antes lo hacíamos de lunes a viernes y lo podíamos hacer presencial. Y después los niños seguían viniendo el fin de semana, así que dijimos, bueno, también lo vamos a hacer el fin de semana. Y se hacía presencial, estuvimos el primer mes haciéndolo todo el tiempo presencial, o sea, de tres y media a seis y media de la tarde. Con todo este tema de la pandemia, y bueno, que empezaron a haber casos en el pueblo, no lo pudimos hacer más presencial y empezamos a entregar la merienda en botellitas, de medio litro a cada niño, y bueno, con la tortita o las facturas, según lo que nos dona el día de la panadería local. Qué extraordinario saber que tanta gente los ayuda, porque ustedes al principio pusieron el espacio, pero quizás hay otra gente que encontraron la manera también de colaborar, por ahí no ofreciendo su espacio, pero sí sus donaciones, ¿no? O sea, que te donen leche, que la panadería te donen las facturas, es algo muy noble del pueblo, de la ciudad, ¿va? Sí, gracias a Dios, es ayuda constante de la gente, de traernos una cajita de leche, otro, azúcar, bueno, dulce de casero, que acá se hace mucho, todo es aporte de la gente, y bueno, de uno que también nosotros, gracias a Dios, ahora que estamos un poquito mejores, siempre que falta algo, y lo podemos poner, ¿no? ¿Qué edades son los chicos que van? ¿Y qué les cuentan? Porque, bueno, cuando iban, ahora no pueden verlos personalmente. Hay niños de un año y... Un año y medio. Que viene con su madre, y de ahí tenemos hasta 17, 18 años, que son, tienen capacidades diferentes. Son niños ya más grandes, pero, bueno, tienen capacidades diferentes, y son como un niño más, y para ahí vienen, bueno, antes hacíamos juegos, yo pude comprar un parlantito y un micrófono, hemos hecho karaoke, compramos una pelota, de a poquito hemos jugado para poder hacer actividades con ellos, y ahora, lamentablemente, no se puede hacer presencial. Como, ahora ya se va, se ha vuelto un poco más a la normalidad acá en Mendoza, si Dios quiere, vamos a conseguir un salón, para poder de vuelta hacer actividades, y bueno, y reunirnos, siguiendo el protocolo, pero tenerlos, reunirlos a los niños, poder compartir con ellos. ¿Y ustedes alquilan la casa donde están? ¿Es una casa que tiene espacio? Porque si no, ¿cómo hacen a...? Sí, tiene un patio muy amplio, un patio grandísimo, y sí, alquilamos, alquilamos, y bueno, la señora no tenía inconveniente de que lo hiciéramos. Después ya nos pidió que no lo hiciéramos más, por obviamente, por obvias razones del tema de la pandemia. Pero sí, el patio es grandísimo, y bueno, acá hacíamos las actividades, hacíamos baile, bueno, mi señora le organizaba baile, hacíamos, hacía coreografía, después yo me encargaba más de los niños, en la parte de adelante, el patio está dividido la parte de adelante, y bueno, el costado. Yo me encargaba de los niños con el tema de la pelota, y mi señora hacía coreografía con las niñas de baile, ¿no? ¿Sos bailarina, Janina, vos? Janel. Janel, sos, perdón. Me hacemos el intento. Janel. Díganme una cosa, ¿cuánta gente vive? Para que la gente sepa describir un poco cómo es Villatuelo. Más o menos, ¿tienen ideas? Son cerca de 4.000 personas, 5.000 personas las que viven en Villatuelo, ¿no tienen ni idea o más o menos bien? Tienen que ser aproximadamente entre 5.000 y 6.000 habitantes. Yo mucho no conozco. Dígame. Porque la que ha vivido siempre allí, por lo que nos contabas, Janel, ¿no? Sí. Exacto. Sí, sí. Ella es nacida y criada. Y cómo reaccionan las autoridades del lugar, porque hay muchos merenderos, es una cuestión común, pasa esto, hay pocos, ¿cómo están dentro de lo que es la cultura del lugar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Acá en el pueblo es el único merendero que hay. Con el tema de las autoridades, sinceramente no hemos recibido prácticamente ayuda. Yo, en principio, cuando necesitamos fui a hablar al municipio, bueno, y me dijeron que los recursos son escasos. Así que, bueno, es toda ayuda de la gente lo que se ha hecho. Toda ayuda de la gente. Y bueno, hoy en día, gracias a Dios, si vamos a lo que es, no necesitamos tampoco la ayuda política, porque ya el pueblo se acostumbró a traernos una cajita de leche o a traernos una... Claro, entre ustedes pueden resolverlo sin la necesidad de la participación política, digamos. Correcto. Así es, sí, sí, sí. Nosotros, bueno, de un comienzo yo siempre le... lo que hemos dicho es que no aceptábamos dinero, ¿no? Para que no se confunda porque la gente, que esto es totalmente sin fines de lucro. Esto es darle una mano a quien la necesita y hacerlo del corazón. Y yo siempre digo que la recompensa viene de Dios. Claro. Escuchame, y los chicos que cuando iban, los chicos, ¿qué les contaban? ¿Qué decían? ¿Podían comer a la noche? ¿Les contaban algo? ¿Si comían otra comida en el día? ¿Cuáles son las realidades de sus papás? ¿En qué trabaja la gente más que nada ahí en Villa Atuel? Había niños que se toman, se tomaban hasta cuatro o cinco tazas de leche chocolatada. Se comían seis o siete tortitas, pues le dábamos, mientras había le dábamos. Y esos niños no almorzaban, sinceramente, en su casa para... Eran las tres y media cuando comenzamos y no almorzaban. O sea, bueno, y ahora incluso de esa familia suelen necesitar algún paquetito de fideos o alguna otra cosita y nosotros medianamente con lo que podemos ayudamos. Pero sí, hay mucha necesidad. Hay bastante desempleo en el pueblo. bueno, el trabajo es escaso. ¿Y qué tipo de trabajo regional hay? Generalmente hay muchos hornos de ladrillos. Bueno, se dedica también a la agricultura, lo que es cosecha. Y eso no, mucho no hay. Al ser tan chico, los comercios ya tienen sus empleados y el que tiene trabajo acá se cuida mucho. La persona cuida mucho el trabajo porque no hay en otro lado, digamos. El que pierde el trabajo es muy difícil conseguir uno. ¿Y vos en este momento? ¿Y vos qué haces? ¿Vos qué haces? ¿Cómo? Un segundo. Justamente vino el bebé a tomar la teta. Sí, lo estuvimos disfrutando, sí. contanos vos qué haces. ¿Vos qué trabajás? Estabas con trabajo y contaste qué estás empleado. ¿Pero cuál es tu actividad? No, yo conocí una empresa virtual y bueno, lo que hago es network marketing. No sé si tiene usted conocimiento. ¿El mercadeo en red? ¿Le llaman? Claro, 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 claro. Sí, muy bien. Y me cambió la vida. Absolutamente. ¿Por qué? Conocí una empresa que no sé si se podrá nombrar, ¿no? Sí, nombrala. Ganancias Deportivas se llama. Bueno, esta empresa la conocí, yo entré con el mínimo, nos costó un montón juntar para la membresía. Primero, estaba en desconfianza, no creía mucho. Son cosas de un mundo desconocido, de un mundo virtual, trabaja con criptomonedas, bueno, y me metí y me empezó a ir fantástico y cada vez me iba mejor y gracias a Dios me está yendo muy bien, o sea, no hemos podido acomodar. Claro, es la venta por internet. Sí, todo trabaja por internet, todo por internet. Claro. Escuchame, Mauricio, de los 46 chicos, ¿cómo hacen ustedes, volviendo al merendero, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes a repartir todas las viandas? Porque las viandas de la merienda, porque tienen que ir casa por casa, ¿cómo lo hacen? No, los niños vienen acá, los entregamos en la puerta de casa. Cuando son muy chiquitos vienen los padres o la madre, vienen y los buscan acá y bueno, ahora entregamos acá. Siempre se les da la botecita de medio litro de, preparamos leche chocolatada y bueno, tortita o galletas o factura y preparamos una bolsita, galletas, tortitas o lo que haya para que coman y cada uno se lo lleva a su casa. Ahora es por tema, como decir, por el tema de la pandemia, ¿no? Y escúchame, ¿y ese trabajo lo hacen ustedes dos solos? ¿Ustedes tienen otros hijos para que los ayuden o lo hacen solos? Somos nosotros dos, nosotros dos solos hacemos el trabajo. Bueno, yo preparo y mientras yo voy sirviendo la leche ella va preparando las bolsitas con las tortitas y así nos vamos arreglando. Bueno, tenemos un bebé que está ahora acá con nosotros, que vive con nosotros, que tiene dos años y medio. Yo tengo un nene de nueve años que también vive con nosotros, pero ahora está con la abuela en Catiel y tenemos uno en camino. Bueno, o sea que la idea de ustedes es seguir con el merendero más allá de la pandemia, seguir con el merendero y alquilar un salón o conseguir un salón para poder extender actividades, ¿no? Por ahí se puede sumar otra gente que los ayude con las actividades también. También, sí, sí, por ahí la idea es eso, porque hay niños, bueno, acá de un barrio que se llama Barrio Vascoña que por ahí pasan mucho tiempo los niños en la calle, nos lo han dicho y nosotros lo vemos y lo vamos a ver desde en cuando vamos y los vemos para ver cómo están o sea, vienen a buscar la merienda y bueno, solemos ir a las 7, 8 de la tarde, los vamos a ir a ver un rato para ver cómo siguen, ¿no? Y pasan mucho tiempo esos niños en la calle y bueno, la idea es eso, sacarlos un poquito de la calle y hacerles alguna actividad ojalá que se nos sume alguien que les pueda dar alguna enseñanza de algo, ¿no? Para que ellos aprendan sea dibujo, pintura o bailes para que puedan hacer una actividad. Escúchame, por lo que vos dijiste en relación a tu trabajo, la señal de internet funciona bien entonces en la zona donde ustedes están. ¿Han podido conectarse los niños a la escuela, por ejemplo? Sí, pero no sé a qué punto hay tanta responsabilidad por ahí del hogar o capaz el padre o la madre tienen que trabajar todo el día y el niño está muy descuidado, por así decirlo. Pero sí, hay actividades que le están haciendo de la escuela mediante internet. Igualmente, nosotros lo hemos visto en los niños no tienen celular. Es un pueblo bastante humilde. Hay gente que quizás está bien pero es un pueblo bastante humilde. Y no, los niños que hemos visto ninguno ni hasta el más grande no tienen celular. Por ahí no sé si les costará eso también, ¿no? Porque no todo el mundo cuenta con un celular para poder ahí, con internet para poder hacer los trabajos de la escuela. Claro, claro. Bueno, bueno, gracias por... Muchísimas gracias Janel y Mauricio por el contacto. Gracias por estar. Gracias a ustedes por la nota y muchísimas gracias cuando gusten conversar estamos aquí. Sí, la verdad que es muy lindo escuchar cómo se ocupan de aquellos que necesitan. Muchas gracias. Desde Villa Atuel, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Que tengan linda tarde. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.